¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Regalo Virtual. Entramos en el mes de junio y este primer vídeo esperaba que fuese de Star Citizen de Arena Commander, el famoso módulo de combate, pero ya sabéis que la semana pasada anunciaron un retraso, así que vamos a volver a Elite Dangerous y nos quitamos un poquito el mono de combate espacial. Hoy os voy a enseñar cómo movernos por la inmensa galaxia de Elite Dangerous, cómo desplazarnos de un sistema solar a otro, de un planeta a otro, para lo cual contamos con dos modos de desplazamiento, modo hiperespacio y modo supercrucero. Estamos en la estación espacial de Aceban y vamos a despegar. Ahí tenemos la salida, y bueno, ya lo veis que es el vídeo anterior. ¡Llegamos! ¡Vaya! Nos han puesto una nave en el mismo hangar que nosotros. Vámonos. Nos orientamos con la salida y vamos a buscar aventuras. Hay que cuidar, recoger el tren de aterrizaje. Y estamos en la inmensidad del espacio. Muy bien, pues para desplazarnos por el universo de Star Citizen, tenemos aquí el mapa de la galaxia. Fijaos. Con el Oculus Rift simplemente se mueve el menú. Bueno, esto está todo muy beta, muy provisional. Pero, pues ya nos podemos hacer una idea de cómo va a funcionar el mapa. Vemos los distintos sistemas, las estrellas principales, por ejemplo, Eranin, Ot, Aserus Primus. Decir que el menú de la izquierda apenas lo puedo leer por la resolución del DECA 1. Pero seguro que cuando llegue el DECA 2 esto no va a tener nada que ver. Aquí fijaos como podemos ver las distintas facciones, la federación, la alianza. Cada federación controla un territorio, el imperio. Y desde aquí, desde este mapa, podemos elegir a qué punto queremos saltar mediante hiperespacio. Pero nosotros lo vamos a hacer desde la cabina de la nave, que también es posible. Aquí tenemos que utilizar el DECA 2. Salimos de aquí. Tenemos un botón para centrar la vista del Oculus. Es posible que se nos mueva de vez en cuando. Y vamos a ver, os he comentado, que teníamos dos modos para viajar. El modo hiperespacio y el modo supercrucero. Entonces vamos a empezar utilizando el supercrucero. El hiperespacio se utiliza para saltar a otro sistema solar. A otra estrella, digamos. Fijaos, aquí está la estrella del sistema en el que me encuentro actualmente. Este es el planeta, el planeta Ceban, donde está la estación espacial, que está aquí prácticamente al lado, de la que acabamos de salir. A ver cómo ahí ven los demás jugadores. Entonces vamos a saltar, por ejemplo, todo esto son zonas cercanas. ¿Vale? Del sistema era... Como no veo las letras, creo que pone Eranin. A Ceban City, es el puerto espacial del que acabo de salir. Veis la distancia, 0 kilómetros. Y aquí pues podemos ir, por ejemplo, a una zona de combate de baja intensidad, mejor. Lo selecciono, fijo el destino. ¿Veis el punto de mira que hay ahí en la zona derecha del HUD encima de la velocidad del 160? Eso me indica la dirección en la que se encuentra el objetivo. Con lo cual me alineo. Y aquí lo tengo. Ahora mismo no voy a poder saltar, porque si os fijáis, estoy demasiado cerca de la estación espacial, así que tendré que alejarme un poco. Vamos a darle toda la potencia a los motores. Es que alucino con el tamaño de los objetos. Y ahí tenemos la distancia. 726,72 ls. Segundos luz. El juego funciona con unidades astronómicas reales. Segundos luz, pues es la distancia que recorre la luz en un segundo. O sea, 300.000 kilómetros. Así que, 726 por 300.000, pues calculando así, pues da pues... la leche de lejos, vamos, para que nos entendamos. Muy bien. Pues si siguiéramos a esta velocidad, que es la velocidad normal de movimiento de la nave para el combate y demás, pues tardaríamos seguramente millones de años sin llegar. Como no tenemos tanto tiempo para el vídeo, vamos a utilizar el modo de alta velocidad. Así que pasamos a superpersecución. ¿He dicho superpersecución? ¿En qué estaría pensando? Modo supercrucero. Tenemos el destino fijado. Activamos el supercrucero. Se carga el motor de salto. Y se produce el salto. Ahora mismo estamos cambiando estos. Estamos cambiando como a distancia. Estamos en modo de alta velocidad. Aquí debajo veis la velocidad de la nave actual en kilómetros por segundo. 3.000, 3.800, 4.000 kilómetros por segundo. Pero esto no es nada para la velocidad que vamos a coger. La zona de conflicto, ahora veis que nos vamos acercando muy poco a poco. 20.000 kilómetros por segundo. Y ahora cuando lleguemos a 30.000, ¿veis? Hemos cambiado de unidad. 0,10, 0,12. Eso es la velocidad de la luz. 0,12, pues vamos a 0,20. la vigésima parte de la velocidad de la luz y acelerando. Es la única forma de desplazarnos en distancias tan enormes como las de Elite Dangerous. Porque toda la galaxia está a escala, a tamaño real. Todo es tamaño real. con lo cual necesitamos que la nave vuele más rápido que la velocidad de la luz. Fijaos que ya vamos a 7, 8, 9 veces la velocidad de la luz. Oís los botones acelerando. El audio, la verdad es que lo están bordando. El audio de este juego te hace realmente sentir que estás aquí. Uno se pregunta ¿cómo sonaría una nave espacial en el espacio? Pues yo creo que así. Vamos a reducir la velocidad. Vamos a reducir el concepto que es esta. deciros que los números pues apenas si los puedo leer. Estamos a 106.000 no, 363.000 No se ve. La resolución del DK1 es muy baja para poder leer pues casi casi cualquier cosa. Aquí por ejemplo el panel de la izquierda también cuesta mucho leer ya lo comenté en el vídeo anterior. Vamos a acelerar un poco que todavía estamos lejos pero ya vemos como los números avanzan más deprisa. Hay que tener mucho ojo con este modo de velocidad si nos acercamos mucho a un planeta pues su fuerza gravitatoria nos atrae y podemos salir bruscamente de la hipervelocidad. Y a medida que nos acercamos tenemos que reducir no sé si veis aquí abajo con la línea la franja azul que hay en el sensor de velocidad esa es la velocidad a la que la nave nos sugiere que deberíamos ir para no pasarnos. Y estamos solamente a 30 segundos en luz y bajando. La velocidad de la nave veis que baja pronto vamos a ir por debajo de la velocidad de la luz. veremos que nos encontramos en esta zona de conflicto a ver si pegamos algunos tiros a ver lo que duramos. Todo esto hay que gestionarlo a mano el tema de reducir la nave también disminuye automáticamente la velocidad al acercarnos a una masa planetaria aunque la zona de conflicto pues está aquí cerca de este planeta alientamos un poco igual la velocidad a la que se acerca el planeta es que realmente la nave está volando rapidísimo esto es una velocidad mucho mayor de la que utilizaremos normalmente cuando estemos en combate o cuando estemos acoplándonos a una estación espacial cuando bajemos de 0 a 10 segundos luz pues la distancia vendrá en kilómetros que serán 30.000 ahí lo tenemos aquí está el planeta parece que le falta alguna aventura ahora no lo puedo y esto amigos esto no tiene precio que sensación tan increíble vale estamos ya más cerca 5.000 kilómetros y nos vamos a preparar para abandonar la velocidad de supercrucer en cuanto estemos a menos de 200 kilómetros vaya nos han interceptado así que nos van a sacar pero a lo bestia ya veis a ver que no ha sido gracioso una nave de seguridad creo que quieren acabar conmigo algo así que problema hay que si disparo yo primero me ponen me ponen precio a mi cabeza con lo cual tengo que dejarme dar porque ahora mismo si veis en el radar aparecen como naves amarillas no como rojas y hasta que no me ataquen así que voy a dejarlo que se ponga detrás y en cuanto cambie a color rojo estaré autorizado para descargar ahora vamos a ver si conseguimos darnos la vuelta son dos con lo cual una cosa se confía fijaos ahí donde está el otro utilizo todos los impulsores de la nave ahora mismo estoy usando los verticales para tratar de quedarme mirando a él espero que no me de ahí estamos ¿qué pasa ahora? esto es una especie de ballet espacial hasta conseguir colocarnos detrás de él y encañar la verdad es que el Oculus Rift ayuda muchísimo antes de marcha atrás tú seguro que no se lo espera y ahora se llego ya perdí a los últimos juego con todas las armas que tengo a mi alcance los Jortis los Gedales todo todo para no tratar de vista y este ha caído ya con 250 créditos nada más bueno lo vamos a poner compañero quiero alternarnos esto ya debería imaginarse la que se le viene encima hay que jugar con el control de potencia de la nave si os fijáis hay una franja azul esa franja es en la que dispongo de la máxima maniobrabilidad si acerero por encima voy más rápido pero no maniobro igual de bien todo se centra en combinar en qué momento necesito máxima velocidad en qué momento necesito maniobrar cuando darle más prioridad a la recarga de los escudos cuando hacer que el láser sea enfríe más rápido para no quedarme sin disparar en ningún momento es una pasada jugar con los pedales con los 10 y con todo bueno 150 cada vez menos pues hemos conseguido salir de esto así que ahora podría acercarme a la zona de conflicto pero como ya hemos tenido conflicto voy a aprovechar y os voy a enseñar el hiperespacio para saltar el hiperespacio debo elegir un sistema solar escrito todo esto son planetas y zonas dentro del sistema solar actual y aquí estos son otros sistemas solares así que nos vamos a dirigir por ejemplo a este hipotis o algo así que está a más de 5 años luz demasiada distancia para el modo supercurso así que activamos el destino y vamos a utilizar el salto al hiperespacio que es pues teletransporte llegaremos a la estrella principal del sistema Ibutis en un santiago así que vamos a ir claro si no recoge las armas no puedo saltar al hiperespacio ahora sí cambiamos el modo de salto me encanta el audio de verdad me encanta y allá vamos esto es automático aquí no tengo ningún control sobre la nave y ahora en cuanto llegue a la estrella aquel que ha visto el sol ahora estoy en modo supercrucero y ya una vez que estoy en este sistema solar pues ya puedo acceder a los distintos los distintos planetas etc no sé si aquí hay alguna estación espacial en la que puedo aterrizar sí este es el sangodoc fijo el destino que está por aquí con cuidado de no acercarme mucho al sol y aquí acelero y de nuevo voy en modo supercrucero en el modo supercrucero tengo control total sobre la nave o sea vuelo de forma manual puedo mirar puedo cambiar mi dirección ir hacia otro sitio en fin el Elite Dangerous tiene una galaxia inmensa enorme dicen que va a tener miles de millones de sistemas así que yo creo que esa es la gran diferencia con Star Citizen una de ellas que aquí somos una pequeña moto en el espacio y en Star Citizen creo que todo lo que es el espacio va a estar más comprimido más a escala y bueno pues son orientados a dos tipos de quizá de de consumidores distintos son pues para dos gustos diferentes Star Citizen es puro espectáculo Hollywood y esto es quizá pues más real quizá más aburrido para algunas personas claro que voy a ver jugar a los dos no sé si por igual o no pero no tengo los dos ya acomodados no sé si por igual ¡Suscríbete al canal! Muy bien, he cambiado de sistema solar, fijaos aquí el pedazo de estrella que tengo a mi derecha, estoy cerca, por eso está en la sala de mantenerla encendida, y os voy a enseñar algo más interesante, como es un lugar de extracción de minerales, tiene un anillo, parecido a Saturno, que es muy espectacular, aquí es. No está lejos, y ahora veréis que maravilla a medida que nos acerquemos. Cuando empezamos a distinguir el planeta... Así de ahí, así como con color naranja, y fijaos como ya se ve el anillo alrededor. Si vamos muy rápido, cuando nos acercamos al planeta, la nave sale bruscamente de la velocidad. Es que es chulísimo, de verdad. El anillo, pues es un gigantesco campo de asteroides, ya lo veréis a medida que nos acercamos. Y si salimos de forma brusca, pues tenemos que volver a entrar, porque si no, tardaríamos una eternidad, fijaos el planeta, como se va acercando, pero es por la velocidad tan tremenda que llevamos, 105 km por segundo. Ya se empiezan a apreciar los asteroides, y hay que frenar ya 200 km, ya podemos salir. Ahora veis que está el salto en progreso. Digamos que es como si estuviéramos cambiando a distancia, pero que esto ya cuando no se aveta en la versión final, pues no pegue estos saltos tan bruscos, ni te quedes aquí colgado esperando a que el servidor te mande a la estancia nueva. Digamos que estoy en una especie de pantalla de carga. Ya, por lo menos puedo mirar alrededor y ver el anillo. Ya estamos aquí. El enorme campo de asteroides, y el planeta, aquí detrás. El juego, si queremos simplemente dedicarnos a explorar, no le falta ni luchar ni combatir, ni nada. Simplemente explorar y pasear por aquí ya es alucinante. Noto que va un poquito lento, por no decir que va lentísimo. Qué sensación tan increíble de estar aquí. Aquí habrá naves que están recolectando recursos y habrá otras piratas que las atacan para hacerse con su cargo. Esta nave es del Sistema de Seguridad Federal, Servicio de Seguridad, que se dedica a dar caza a los piratas. Si me dedicase yo a atacar a una nave, pues vendrían a por mí. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver qué tal se nos da la nave de camisaje. No sé cómo la solución es tan baja. No sé si estoy viendo la puerta. Creo que no. La puerta de entrada de las estaciones tiene una serie de carteles brillantes, luminosos. Y creo que la entrada estará por otro lado. En seguida lo veremos. Pues vemos que aún hay esta zona. Pero sí, creo que está justo en el brazo. Pues te podemos pedir preciso para evitar que todavía estamos lejos. Y aquí en este holograma, de la plataforma, se le ha de mudar el cuantente. Cuantente correctamente orientado ahí. Así que la goleamos un poco. Y aquí en este holograma, de la plataforma, se le ha de mudar el cuantente. . Pasamos exactamente los gastos de los consuelos laterales para ver elング良. A ver, 1958. Disculos de hinalaffmm. . Ya sé. Fijaos en el holograma, ahí está el enclavón. ¿La veis? Igual estará en la parte de arriba. Claro, como está rotando todo el rato. No es tan fácil. Ah, aquí está. Estas son las luces que comentaba antes. Vamos a intentar orientarnos lo mejor posible. De máximo a la velocidad. Es todo un arte. Plataforma 21, que ya lo estamos viendo. Vamos despacito. Tres de aljavizaje. Nos acercamos aquí. Aquí se orientamos. Y en cuestión de... Vamos a ver. A seguida saldrá el holograma. El radar de aparcamiento, como lo digo yo. Ahí está. Están bien alineados. Estamos bien alineados. Uno. Uno. Uno... Sí, señor. Qué maravilla. Yo quiero vivir aquí. Al fin, amigos. Esto es todo por el momento. Ya habéis visto cómo podemos movernos por el universo de Elite Dangerous. Y próximamente, Star Citizen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!